Muy bien, bienvenidos. Vamos a picar un poco de frutas. Vamos a empezar con esta bandeja que es la que nos ayuda a picar. Luego aquí está el cuchillo y con esto picaremos las frutas. Vamos a empezar con la fruta naranja. Ahora vamos con la uva. Sandía. Fresa. Mandarina. Luego de picarlo lo organizamos en esta bandeja y se preguntarán ¿para qué? ¿Qué será para hacer un lunch nutritivo de muchas frutas? Ya van a ver. Primero empezamos con el lunch que es este de acá. Así que ustedes me van a acompañar a abrir donde está el lunch para organizar estas maravillosas frutas. ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Lo both llamado baravillosas frutas. ¿Qué es algún lugar? ¿Qué es el chodo? También tenemos un día en este del fruto. Lo escuchamos. ya abierto vamos a empezar vamos a empezar con la naranja luego vamos con la sandía ahora vamos a ir con un poco de mandarina también un poco de uva limón y un poco de fresa y listo esto ha quedado muy delicioso vamos a hacer un lunch de frutas así que acompáñenme lo primero que vamos a hacer es abrir muy bien ahora vamos a organizar todas estas frutas que tenemos acá la primera es un poco de berenjena esto es una verdura piña tomate esto también es una verdura banana una fruta naranja también es una fruta uva manzana zanahoria una verdura uva fruta y un poco de manzana y limón ahora vamos a colocar un poco de miel un poco de jugo de manzana recuerden que esto es un lunch nutritivo naranja y zanahoria y terminamos con un poco de limón y listo chicos ya estamos listo con este lunch vamos a organizar algunas frutas que tengo acá vamos a empezar con la mandarina vamos a picar ahora vamos con la naranja ahora vamos con sandía uva uva un poco de fresa taza también un poco de piña jugo de manzana jugo de manzana también un poco de limonada vamos a jugar este divertido juego esta fruta es amarilla que es una naranja tenemos que conseguir su par así que su par también es color amarillo a ver este no este es morado a ver no este es color rojo a ver no no va aquí está la otra par que es amarillo naranja ya ya tenemos el primer par ya tenemos el primer par ahora vamos con el segundo que es rojo la fresa es color rojo así que hay que buscar un par que sea rojo este es morado a ver este será sí es su otro par que es color rojo vamos con el siguiente vamos a ver a quién elegimos acá vamos a elegir el naranja este es el color naranja así que necesitamos conseguir su par naranja y aquí está armamos y es una mandarina ahora vamos a ver color verde aquí está su otro par que también es verde y es una sandía muy bien vamos con la próxima que es el que nos queda que es morado conseguimos el otro par a ver mmm no 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 es tan difícil sí es este es el par y es color morado que es la fruta uva juntamos las frutas y listo ven lo sencillo que es reconocer el color de estas maravillosas frutas increíble y y